bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera y me que hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo muy buenas jóvenes como están todos bienvenidos a otro nuevo gameplay en el día de hoy señores estamos continuando con este juego retro acuérdense que ya pasamos el metal slug 1 ahora estamos en el metal slug 2 vamos vamos ahora sí y Vamos a ir cutiendo otra vez, otra ventaja. Vamos a ir por el molito. Es una maldita. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! 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 ¡El camello! ¡El camello! ¿Hm? Ah, yo no pienso el camello, no sé. Esta vez gana el jugador. Ahora quitan los otros. ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Sale el video! El segundo terminado. Misión completa. Misión 2. Empezar. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Ok, ya que no podemos... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es eso? No hay nada. ¡Quiero qué nunca lo取ran... ¡Ecohie! ¡No me lo puse! ¡No me... ...no me bridgeman, a las cosas nuevas. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me noto. No me noto. No me parece, ¿no? O no... Un poco de notar, ¿no va a aparecer acá? Heavy machine gun. Mission complete. Mission... 3... Start. Ah, vamos a la mission 3, entonces. Thank you. YAH! 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 ¡Suscríbete! Me va a dar mucho para aparecerlo, pero... ¡Ahhh! ¡Thank you! ¡Muy machine gun! No, 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 no. ¡Gracias! ¡Hé! ¡Hé! ¡Heh! ¡Hé! ¡Há! ¡Gracias! Buenas tardes. Nunca tempranosa barrigo. ¡Semimachine Gun! ¡Gracias! Ah, no! ¿ issues que nadie me hmridge te robó? Thank you Heavy machine gun ¡No! ! ¡No! ¡Ah, puta, no he ido a saltar! ¡Ah! ¡Ah, puta, no he ido a saltar! Ok... ¡Ah, no, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no... Ahahah, me dejó. Gracias por ver el video. 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 Heavy machine gun. Rocket launcher. Gracias. Gracias. Thank you. Heavy machine gun. Yuh. Ah. 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 Ah, ah. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡Evil Machine Gun! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No cmdp! ¡No letra... ¡Vale! ¡No me lo quiero decir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Misión 5! ¡Vamos a la misión 5! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tch! Ok, para siete, trazo. Vamos arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Estoy linda, espalda, espalda! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Espan, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal la música? ¡Suscríbete! 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 ¡Ave machine gun! ¡Suscríbete! 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 A ver si tumba yo ese tren Ay no me lo llevan Otro tren no, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Masin! ¡Masin! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Thank you! ¡Ah! ¡Yah! ¡Ah! 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 ¡Ah!m! ¡Ah!il no puede hacer smaur 우que ¡Ah! ¡Ah! ¡ 없 danестно! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No! 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 Oh no! No voy paseando, ahora si es verdad No, 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 no Heavy machine gun Heavy machine gun No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Heavy machine gun Heavy machine gun Heavy machine gun Heavy machine gun No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.